hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues para el proyecto de hoy vamos a un registro de todo caja de empalme como le digamos por cada país yo creo como registro pero hay que lo como caja de empalme vale entonces un registro que se le ha costado 32 39 para la retería y bueno vamos a estar con ellos yo puesto que muchas medidas mucho porque según como quedamos las palancas de larga pues podemos usar unos tornillos u otros o incluso estos más recién vale podemos usar el tornillo que queramos podemos usar estos mismos estos más finitos más chiquitos estos más largos lo que queramos ahí ya cada uno que lo coja a su gusto luego yo para el montaje de nuestro yorky que voy a usar a finales de carrera esto que lleva en ruedecita vale serían 2 4 6 y 8 porque vamos a poner cuatro palanca y que cada palanca haga dos funciones esto para ser para controlar un multi link un remorque bueno pues encuentro los tornillos estos son para los finales de carrera no va a ser falta más o estos irían para 1 2 3 y 4 no haría falta más tornillos entonces normalmente suelen ser más gruesos que el orificio que tenemos aquí en el final de carrera que hay que comerle para que entre aquí el tonelito ya tengo cubiernos cuantos también pero sin embargo este no entra siempre que comeré con mucho cuidado una boca que es igual con el calibre y bueno vamos a conseguir otro hito los muelles vamos a usar esto o uno va más potente que tenga más fuerza de la móvil lo arandela vamos a conseguir a la andela y vamos a seguir con el metro y tenemos centro tiene dosis por seis y seis una línea de centro y ahora yo lo calculado que algunas tres centímetros 3 3 3 3 3 vale ya dependiendo de la caja sólo tiene que quedar algo sin como esto que tenga lo que he hecho y en el centro creo que otro 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 y otro vamos a hacerlo como este tornillo con el caribe y vamos a mejorar 1 2 3 y 4 huevos por división para las cuatro para que más las cuatro operaciones con un poquito vamos a hacerlo lo más parecido a este orificio que tenemos aquí donde iremos atornillando los finales con el puesto le hemos dado con tubo de pvc que era un tubo rondo de 110 y bueno pues lo hemos calentado con la pistola de aire caliente se puede entiendo y lo metemos entre dos tablas lo dejamos ahí oprimido y se queda recto ya podemos trabajarlo para cualquier tipo de proyecto que queramos produce un material muy bueno un manejable ahora ya le vamos a quitar la circunferencia hasta que nos toman esto es muy preciso esto no hace falta que nos da el 2 no hace falta de tiempo que nos vamos a quitar la circunferencia por aquí ahora ya no tenemos aquí la circunferencia hasta que nos va a quitar la circunferencia hasta que tenemos en la circunferencia hasta que nos vamos a quitar los pedazos que o bien con la sierra de década o con esto y ahí está que entre a perfecto pero no corta un poquito ya entra por un lado tanto un lado como por otro se puede cortar un poquito más esta venta se puede cortar perfectamente, si está pasado suele saltar, se suele por aquí pero bueno, necesito el nuevo, rabonesito, ahí esto ya para otro proyecto, bueno, por allá vamos a hacer también estos mismos orificios los vamos a hacer aquí y ahora ya vamos a hacer estos orificios y después vamos a hacer los orificios para poder otorgar aquí después hemos marcado aquí donde iría en la forma que iría, la procura que iría y bueno, ahora ya vamos a hacer los cuatro orificios vamos a hacer sus tuercas para que esto tenga un movimiento y vamos a hacer un orificio aquí, otro aquí dos, tres y cuatro que va a sostener los finales de carrera cuatro, vamos a poner seis para que se quede más fuerte el anillo de estos así que vamos a medirlo para que se queden los cuatro parejitos ahí va a dicho uno, dos, tres y cuatro me equivocado a varias veces, pero bueno, eso pasará ya ha medido el centro y ahora ya la vamos a quitar la suelca esta y poner los tornillos de estos con su suplemento vamos a hacer el proyecto ya ahora le vamos a poner en el centro aquí, lo más despegado posible para que no tengamos medio, mucho tembleque en el movimiento, esto se quede firme vale, ya se puede entrar perfectamente ya lo tenemos marcado vamos a marcar aquí el centro, más o menos dos vuelos más para que tengan más fuerza bueno, ya tenemos cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis esto ya se quede firme ahora, yo quiero que el cliente solamente le reempuje para adelante o hacia atrás para adelante o hacia atrás que no tenga movimiento hacia dos lados que las palancas vayan hacia delante o hacia atrás eso lo vamos a ver ahora porque aquí le vamos a hacer una pequeña ranura que tenga un centímetro a un lado y otro a otro y aquí igual vamos a hacer una pequeña hendidura para que el cliente solamente vayan a la blanca hacia delante o hacia atrás que no tenga movimiento luego como yo estoy normal que no tenga cuatro puntos sino que solamente tenga dos porque esto lo van a encuadar muchos trabajadores y van a intentar darle para los lados entonces que solamente sea hacia delante o hacia atrás aunque también lo pintamos aquí con flechas pero bueno que el cliente solamente adelante o atrás pues venga vamos a ver esas exploraciones hay que hacer esas líneas avanzando un poquito hacia delante aquí, aquí, aquí vamos a hacer unas medidas especiales para poderlo cortar esta idea entonces vamos a obligar a que el cliente tiende a reempo de palante o corta solamente en este ángulo hacia un lado no me puede girar de esta forma la vamos a pintar si en cualquier momento me repito mucho o son muy pesados saltados de parte esto vamos a ver para los más avanzados y para más tropez pero va avanzado que se salte en lo que ya se sepa no hay ningún problema no asustaros no hay que pelearse ¿vale? aquí vemos que aquí aún necesitamos que comer un poquito más a esta línea en este lado aquí vamos a comer un poquito a este lado ahí y aquí un poquito a este lado lo marcamos así este también un poquito ahí en estos ángulos una de las que tenemos en caja ahí dejamos el calor fuera ahí los cuatro tornillos que vamos a le hemos quitado la parte de la tuerca lo hemos dado redondo ¿cómo? conectado aquí al taladro lo hacemos girar y con la realidad le comemos y se queda antoniado o si no puede con el torno pero yo creo que he hecho con el taladro y con la realidad ya esto ya hemos hecho el orificio para que entre por aquí perfectamente sin ningún tipo de problema y vale bueno pues ya a realidad vamos a ponerlo aquí y vamos ya a hacer las tres palancas bueno, las cuatro palancas ahora vamos a hacerlas meteremos su arandela su poquito de muelle que estos muelles para evitar que se nos atranquen tenemos que poner aquí esto y cerrarlo aquí y aquí en el fondo o sea esto mirad ahí un pellizco ahí para que se quede lo más cerrado en un lado y aquí también lo mismo ahí ahí vale que se quede cerradito que no se quede muelle las puntas abiertas ahí cerradita y ahí vamos a abrir para que el tornillo su tuerca con freno ahora ya vamos a poner una arandela esta o más pequeña que esta ahí muelle otra arandela ahí y ya lo podemos meter aquí para que tenga movimiento ese y ahora otra arandela esta o incluso más pequeñita y otra con freno aquí y que se quede muelle ahí vamos a conseguir una arandela más pequeñita que esta que tenga esto más cerrado y que sea más chiquita que esta bueno pues ya lo hemos ajustado para que vayamos la línea recta se queden todos parejitos más más no podemos bajarlo porque si no entre muelle y la arandela y demás hemos subido bastante entonces lo tenemos aquí ha gustado lo hemos ajustado y ahora lo que vamos a hacer es subir esta arandela hacia arriba para que esto se nos quede aquí enfocado a una altura prudente para que podamos trabajar esto sería más o menos ahí así tiene que quedar esta altura para que esto cuando hagamos así funcionen los finales de carrera vale y ahora vamos a gustarlo aquí cuatro casitas que puede que esté así ahí pues venga vamos a gustar suerca para arriba las cuatro palancas así perfecto y bueno pues aquí ya tenemos los cuatro embolos que se desplazan las cuatro palancas que se desplazan hacia un lado o hacia el otro entre los cuatro puntos ahora vamos a coger ya que tenemos que aquí está la medida que le vamos a coger vamos a sacar esto vamos a ver esas tuercas a contra tuercas para evitar que se nos desaguste en cualquier momento y luego después ya le pondríamos otro luerto pero antes tenemos que colocar los finales de carrera vale entonces ya vamos a cortar estos tornillos que se queden bien pillados a contra tuercas vamos a hacer la pequeña perforación muy despacito y aquí y vamos a saltar bueno pues vamos a ir colocándolo así de esta forma ya tenemos un contacto y otro vale entonces vamos a hacer lo mismo con este lo presentamos aquí por ejemplo o a este sentido a este sentido por ejemplo vale lo vamos colocando así en el punto en el que veamos que actúa ahí y hacemos la primera perforación metemos un tornillo un poquito y ahora hacemos un buen otro y montándolo respetando el orden porque si no se nos va a chocar uno con otro entonces ya perfecto tenemos dos faltan todos vamos a hacerlo bueno pues aquí ya como se te digo tenemos la sensibilidad muy precisa ahora vamos a echar una pulita de grasa dentro para que la palanca funcione mejor no se tranquen y vamos a ir bueno pues ahora aquí ya vamos a hacer los palancas estos enganches de aquí que tenemos son para colgar el modo así y puedes trabajar mejor lo colgamos en el cuello y podemos trabajar mejor ahora como os digo vamos a hacer las palancas aquí terminamos a comer este gelito como una parte de abajo que nos estorba vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo y vamos a hacer las palancas nos lo colgamos aquí con estos ganchitos esta parte mecánica en el próximo vídeo vamos a la parte ya donde vamos a poner los mandos de interruptor las pilas y demás vamos a la parte electrónica de este jockey con este mando que tiene 6 palancas bueno o sea 4 palancas a ver si podemos usar así perfectamente sin ningún problema vamos a cerrarle se nos han quedado abiertos los ganchos estos de seguridad y vuelve a esto este es un poquito más grande más chico ha sido casero he hecho casero y no hay ningún problema ¿vale? ¿de hecho? pues espero que os haya gustado este vídeo no se va a tomar distancia aquí que no va a venir muy bien para un vehículo que se maneja ¿vale? y esto va a durar esto es fuerte y va a durar tornillo de acero bueno y el tornillo del fargo llega más de la mitad entonces va a ser difícil llevar de hecho su boca dedito para arriba compartid suscríos y segan a comentar y hasta el próximo vídeo no perdáis el vídeo donde vamos a poner la parte electrónica ¿vale? hasta luego el tacho